Quería buscar un futuro mejor para mí. Nosotros vivíamos una situación precaria. Yo vine de un viaje que no realmente lo decidí yo, porque era muy pequeño. ¿Qué edad tenía? Reciente iba a cumplir nueve años. La única mujer que había en esa patera. Fue demasiado duro. Llorando, mareada, mametando, rezando. No me importa nada. Lo único que me importa es salir con vida, nada más. En uno de los viajes se nos había caído un chico que no sabía nada y falleció. Y yo me quedé traumatizado. A mí me mutilaron a los 10 años con mis cuatro hermanos menores. No me dijeron nada. Lo vi, es una mujer como una bruja que llega. Yo fui la primera. Me agarran las manos y las piernas, me empiezan a cortar. Sufrí una tortura, me golpearon. Me decían que me iban a cortar el cuello, me iban a dejar de sangrar. Prácticamente yo estoy aquí porque mi madre me apoyó bastante. Pues cuando yo tenía un mes aquí, pues pasó lo peor. Tu madre, ¿verdad? Claro. Tu maltratador, tu despareja. Mi despareja la mató. Mis niñas estaban presentes. Para que luego digan que estas personas vienen aquí a quitarnos el pan. ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.